La semana pasada, Charles Carrera envió su renuncia al Senado luego de que se conociera el pedido de desafuero que realizó la fiscal Silvia Portero en el marco de la investigación por irregularidades en la gestión del Ministerio del Interior cuando éste era director general de Secretaría. El hecho por el cual se lo investiga es un presunto delito de abuso de funciones cuando dispuso de la utilización del hospital policial para Víctor Hernández, un hombre que quedó parapléjico por una bala perdida en La Paloma en el año 2012. Ya conversamos sobre algunas de las repercusiones políticas que tuvo este caso la semana pasada, ahora vamos a enfocarnos en la discusión jurídica. Está con nosotros el abogado de carrera, Juan Manuel González, a quienes ustedes ya conocen porque es columnista de este programa, la columna Juicio y Reproche, pero al que hoy recibimos con el otro sombrero, Juan Manuel Cuantas, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, estoy hoy con otro rol. Con otro rol, exactamente, vamos a acomodarnos todos a los roles que nos toca hoy. A ver, en resumidas cuentas, este caso arranca en 2012, ahí es que se recibe por parte de Hernández este disparo, lo trasladan al hospital de clínicas, pasa ahí creo que ocho meses, luego le dan de alta y ahí es que pasa al hospital policial. El entendido que se dio siempre de parte de Charles Carrera y del Ministerio del Interior es que la responsabilidad tenía que ver con esa casa que estaba enfrente de donde vivía Hernández, que era en realidad la casa del subcomisario del lugar porque al lado estaba la comisaría. Y ese es el entendido a partir del cual, según lo que ha dicho Charles Carrera, se le dio atención en el hospital policial. Ellos eran una familia de rocha, de bajos recursos, se le había dado el alta del hospital de clínicas, pero necesitaba hacer fisioterapia, un tratamiento que no estaba en rocha y por eso se le dio durante un tiempo, que terminaron siendo tres años y ocho meses, o tres años y medio por lo pronto, de atención en el hospital policial. El relato hasta ahí va más o menos correcto. Está correcto. Bien, bien. ¿Esperabas en esta instancia el pedido que se pudiese dar, el pedido de desafuero y eventualmente una formalización, que es lo que todos esperamos que se debería dar en función de que se pidió el desafuero? Bueno, realmente no esperábamos el pedido de desafuero por la sencilla razón de que estamos convencidos de que esto no es un delito de abuso de funciones, que es la única figura por la que se lo está investigando, por un montón de razones, porque en la entrevista personal con la doctora Porteiro no dejó entrever que a su juicio esto sí calificara como un delito de abuso de funciones y porque incluso siguió en buena parte las líneas de investigación que nosotros le planteamos en un escrito solicitando el archivo de la investigación a comienzos de este año, en febrero. Así que la respuesta es no. Ahí lo que se entiende, grosso modo, es que los civiles, en realidad, y que no tengan familiaridad con funcionarios policiales, no deberían ser atendidos en el hospital policial, a él no solo se le dio atención, sino que además se le daba una serie de partidas que incluso se le comenzaron a dar desde antes, porque se le daban, incluso ya cuando estaba en el hospital de clínicas, de 20.000 pesos en ticket alimentación. Y todo eso, a partir de una decisión política, si se quiere, de parte de Charles Carrera, para atender una situación que no tenía nada que ver con los objetivos y con los fines del hospital policial. Sí, ahí es que empezamos a tener discrepancias. Lo que pasa es que acá se han dicho muchas cosas que son inexactas en torno a este caso. La primera, si se quiere, por poner un orden nomás, es que hay algunas decisiones, como decías, políticas que se adoptaron por parte de la cúpula del Ministerio del Interior, pero que no fueron adoptadas por Charles Carrera, o no fueron adoptadas al menos directamente por Charles Carrera. Charles Carrera formó parte del equipo que recibió el problema. Es decir, bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema y es que hay una persona muy necesitada, muy necesitada, transitando una situación muy compleja y tenemos un abanico enorme de elementos que nos indican que la responsabilidad que está implicada, la actuación, y por ende está implicada la responsabilidad del Ministerio del Interior, porque están implicados funcionarios del Ministerio del Interior, y que entonces todo indica que cuando estas personas accionen judicialmente, el Ministerio del Interior va a ser responsable. Entonces, reciben ese paquete, en ese momento, que entienden que tienen que tomar una decisión. Entienden que tienen que tomar una decisión no por iniciativa propia solamente, sino porque se presentan en el Ministerio del Interior dos instituciones sociales, una y el Sur, y la otra CERPAG, a exigir una respuesta por parte del Ministerio del Interior. Es decir, esto está a la vista de todos. Está a la vista de todos que el Ministerio acá tiene que tener responsabilidad civil, porque el disparo provino de la casa de enfrente de la de Víctor Hernández, donde se estaba festejando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, porque por el hecho de que es la propia policía la encargada de la investigación de los delitos, entre otras cosas, hay un montón de omisiones objetivamente constatadas que no permiten esclarecer el hecho y la procedencia de la bala. Pero las omisiones sí están esclarecidas y comprobadas, etcétera. Sí, yo sé de paso, en realidad ese crimen termina prescribiendo, porque eso nunca se pudo llegar a dilucidar que efectivamente esa bala había salido de ahí. ¿Cómo podemos entrar en alguna de las pormenores que tuvo esa discusión? Exactamente. Y hay algo más acá que es muy importante, y es que en ese contexto, donde yo decía que la decisión no es originaria únicamente del Ministerio del Interior, sino que recibe esta solicitud, pero aparece ahí la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene en su ley orgánica, en el artículo 24, que le permite, la faculta a exigirle a otras autoridades estatales la adopción de medidas para evitar que se generen daños en particulares, y si ya se generaron, para mitigar los efectos o que no se sigan aumentando esos daños. Y que incluso si las autoridades estatales se niegan a seguir esa recomendación, tiene facultades para iniciar una acción legal contra esas instituciones para que se lo exija. ¿Eso cuándo se dio? Eso se dio en ese entorno en el que está recibiendo el alta a Víctor Hernández. Porque ya la tensión había comenzado antes, ¿no? Hay un problema respecto de esto, y es el siguiente. A veces se mezclan cosas como muy técnicas o muy teóricas con problemas prácticos insólitos, y hay un problema práctico insólito acá, y es que la Institución Nacional de Derechos Humanos, desde esa fecha a esta parte en el medio, se mudó, cambió de edificio, y pese a que se dedicaron a la búsqueda de ese documento varios funcionarios durante meses, no lograron encontrarlo. Lo que sí es que el abogado de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de entonces y de ahora, que participó en este proceso, dio cuenta en fiscalía y dijo, existió esto. La institución se reunió, su comisión directiva, y le planteó a la cúpula, al Ministerio del Interior de ese entonces, que adoptara medidas. Esto me parece que es un buen puntapié para ir encarando el tema. Pero para, Juan Manuel, antes de avanzar, dos cosas. La primera, ni el Sur, ni el Instituto de Derechos Humanos, tiene, digamos, potestades de señalarle algo a otra dependencia de Estado de forma vinculante, ¿no? Es decir, si bien estaba la posibilidad de que se le iniciara un juicio en caso de no cumplir, no es vinculante, no hay nada establece dentro de nuestra normativa, de que si tal institución te dice esto, vos lo tenés que cumplir. Eso sí. Digo, para definir lo que es la decisión política, en definitiva, de darle atención a esta persona. Por supuesto que la institución no te está diciendo cuál es la medida, o cómo contribuís a mitigar esos daños. Y que si no lo haces, sabés que automáticamente estás en falta, según la normativa de gente. Y por lo menos no está previsto una consecuencia expresamente. Sí, 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 en eso estamos de acuerdo. Pero para, digamos, delimitar un perímetro de la decisión política que toma el Ministerio de Interior a la hora de darle atención a esta persona. Sí, está bien. Ahí, entonces, dentro de esa solicitud, amparada en una norma específica, es que dentro, se hace una consulta, me imagino que en el momento se habrán barajado opciones, y entre las opciones que encontraron, dentro de lo que es, digamos, la normativa administrativa, que es muy cerrada, o sea, en general, los administradores de las reparticiones estatales no tienen gran margen de acción. Tienen prohibiciones presupuestales y tienen que ceñirse a eso. Dentro de lo que tenían, entonces, se encontró estos dos instrumentos como paliativo, de momento, para la situación de Víctor Hernández. Bien, y la otra que me quedo colgada es, ¿está documentado el momento en que la cúpula del Ministerio de Interior la traslada a Carrera, a su entorno, que tienen que velar por la salud de esta persona de esta forma? ¿Que la cúpula le traslada a Carrera? Claro, exactamente. Él era la cúpula. La cúpula sería el ministro, el propio ministro del Interior. Sí, sí. Bueno, estaba Carrera desde el vamos en las definiciones de qué hacer con el caso. Estaba Carrera desde el vamos en las definiciones de qué hacer con el caso, sí, junto con el ministro y el viceministro. Iba a decir algo ahí que se me... Ah, esto. Entonces, dentro de esa batería de medidas, que en realidad son dos, es la entrega de tickets y la internación en el hospital, hay una que es bien clara que tiene su encargado de disponerla y que es una decisión de su propia competencia y que no pueden adoptarla a otros. Es decir, esto en los hechos ocurrió así. ¿Qué posibilidad tenemos? Tenemos un civil baleado en esta circunstancia que está desamparado, que no tiene dónde quedarse en Montevideo, pero se tiene que quedar en Montevideo para hacer la fisioterapia. ¿Qué posibilidad tenemos de que esa fisioterapia sea en el hospital policial y ya queda internado ahí? Y desde el hospital policial se dice, mirá, tenemos una posibilidad, ¿qué es esta? ¿Cuál es la posibilidad? Entramos en eso. Lejos de esa gran irregularidad y de esa gran formalidad que se han mantenido, no me quiero olvidar del supuesto invento de un cargo, desde siempre existe en el hospital policial, el hospital policial tiene discriminado una lista de quienes son los beneficiarios, los que tienen derecho a ser usuarios del hospital policial. Así en breve, ¿quiénes son? Los funcionarios, los hijos de los funcionarios, en algunos casos los ascendientes de los funcionarios, los cónyuges y los concubinos de los funcionarios, así en breve. O sea, por fuera de ese círculo no. Hay una categoría especial. Entonces, hay desde siempre la posibilidad de que el director nacional de sanidad policial conceda lo que llaman autorizaciones especiales. Bien, que se hizo desde siempre, pero así lo explicaba en un sumario administrativo el entonces director, el doctor Leonardo Anzalone, él decía que desde el año 2001 que él ingresó, esto adquirió como que mayor formalidad aún. Es decir, se diseñó un formulario específico, que se llama el formulario de autorización especial, que tiene un número correlativo, donde se indican ahí los datos de la persona y la autorización que se le confirió y a qué efectos. Ese número, lo que explicaba es que cada año se otorgaban en el entorno de unas 200 autorizaciones especiales por distintos motivos. Y que era discrecional del director, que cuando iba a la planilla, al Excel, de los que tienen derecho a ser usuarios, no los encontraba, pero entendía que eran situaciones justificadas, brindaba esa autorización especial. Una pregunta ahí, ¿hay algún protocolo o alguna formalidad que te diga quiénes son los que pueden caer en esta excepción? No. Es absolutamente discrecional, dependiendo del director. Lo que han dicho muchos testigos, porque esto, a ver, esto hubiera sido bueno, que fuera una normativa bien clara y bien expresa. Pero ahí hubo, perdón, hubo un pedido de la Fiscalía, de directos económicos, a la Sanidad Policial, pidiéndole quiénes se pueden atender y no aparecía esta dimensión. Cuando Sanidad Policial contesta quiénes se pueden atender, contesta todos estos casos y también le habla del régimen de autorizaciones especiales. Y en el régimen de autorizaciones especiales, eso sí, no está escrito lo que todas las personas que han pasado de alguna manera declarando esta investigación, dice, en general se usaba para casos como los siguientes. Personas que están haciéndose un tratamiento y en determinado momento pierden su derecho como usuarios y para no abandonarlos se les sigue, entonces se les hace una autorización especial. Por ejemplo, niños que están en proceso de adopción y un funcionario que sí tiene derecho, entonces formalmente todavía no están vinculados con ese funcionario, pero se le... Entonces siempre con, digamos, con esa llave de decir, bueno, en general, en principio se usa para estos casos. Pero en papel es un vale todo, digamos. Bueno, no es un vale absolutamente todo, pero es lo que se llama a veces en la administración una discrecionalidad, a veces se llama discrecionalidad arreglada. Esto no es siquiera discrecionalidad arreglada. Queda a criterio del director nacional de Sanidad Policial. Esa es la razón, esa es la razón. Y acá conecto con otra cosa que está fuera de este pedido de desafuero. Y a Charles Carrera no le piden el desafuero por la atención en el hospital policial de otras personas de su entorno, como se ha manejado por ahí. Pero ya lo conecto. Lo que han declarado en las distintas instancias, es decir, en sumarios administrativos, en el Ministerio del Interior, y también en la Comisión Investigadora, es que desde siempre para el hospital policial era casi como un reconocimiento que autoridades del Ministerio del Interior y sus familiares se atendieran ahí. Entonces, había uno que me pareció muy gráfico, que ejemplificaba, yo no creo, no me parece razonable que el gerente general de la española se atienda en el CASMU, y viceversa. Bueno, siempre se entendió que los jerarcas del Ministerio del Interior estaba bien que se atendieran ahí. Entonces, todos esos se atendieron siempre con autorizaciones especiales. Y ahora conecto con lo del cargo. Para explicarlo mínimamente, una de las cosas que se viene diciendo es que, como no se podía atender a esta persona en el hospital policial, Charles Carrera inventó un similcargo a un funcionario policial para que lo aceptaran. ¿Eso no es así o es así? Bueno, ahí dijiste dos cosas que no son así. La primera es todo lo que se le imputa a Charles Carrera. Es decir, acá una cuestión genérica es, en lo que es distribución del trabajo por competencias, hay personas que son competentes frente a determinados riesgos. Charles Carrera no era un superior del director nacional de sanidad policial. Si uno mira el organigrama del Ministerio del Interior, no es un superior jerárquico. Charles Carrera no tiene potestades para darle una orden al director nacional de sanidad policial. O sea que, esa decisión, en principio, salvo que el director nacional de sanidad policial aparezca y diga a mí, me obligaron de esto, y hay que ver en qué término, porque tampoco es que cualquiera le da una orden y si es manifiestamente ilegal tenga que acatarla. Eso no es así. Ese es el primer punto. Entonces, Charles Carrera manda la consulta. La cúpula del Ministerio del Interior manda la consulta. ¿Se puede? ¿Hay alguna posibilidad que entre? Sí, esta es la posibilidad. Entra. Después, las minuciosidades. Alguien decía por ahí que no le pueden dar una autorización especial si no hay un plan de tratamiento específico. Son minuciosidades que escapan al control que puede estar haciendo la cúpula del Ministerio del Interior que en los hechos llamó y dijo, ¿se puede o no se puede? ¿Hay posibilidades? Sí, esta es la posibilidad. Punto. Hay que ver si después esas 200 autorizaciones especiales que se dan por año se hacen con un plan de tratamiento. Bien. ¿Y lo del cargo ahí, cómo fue? Y lo del cargo es de esta manera. Los usuarios, los beneficiarios, perdón, todas las personas que utilizan los servicios de sanidad policial pagan tickets. No sé si es por cada una de las prestaciones que le da el hospital o por algunas de ellas. Y hay una diferenciación en el costo de esos tickets. Hay para determinados rangos un ticket más barato y para otro tipo de rangos, en este caso el de oficial, creo que uno es el de sargento y otro es el de oficial. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Las personas a esos efectos tienen o un rango o el otro. En el caso de autorizaciones especiales, el sistema por defecto le genera, porque es decir, cuando van después a Ventanilla y tienen que pagar un ticket, el funcionario tiene que saber qué ticket le cobra. Entonces, el sistema por defecto a las autorizaciones especiales les coloca oficial subayudante. A todos. Tan es así, y esto se demuestra tan fácil, se cae por su propio peso, que si uno va a la autorización especial con la que se atendió Bonomi, dice cargo oficial subayudante. Él era ministro del interior y sin embargo su ficha decía cargo oficial subayudante. Porque es a esos efectos, a efectos de qué precio ticket le cobramos. Le ponen el más caro, para, por lo menos, ya que si es una autorización especial que pagues el más caro. De creación de cargo, eso es una falsedad. Es un detalle o es un tecnicismo vinculado al proceso. Ahora, la pregunta madre, que es, ante un caso que no estaba aprobado, que es la de esta persona que termina inválida producto de un disparo, pero que la justicia nunca pudo laudar quién había sido el autor material. ¿Estaba bien que igual, por las dudas, el Ministerio del Interior actuara y le diera todas estas prerrogativas que no se le da a cualquier otro ciudadano que eventualmente pudo ser víctima de violencia policial y que nunca se comprobó? Bueno, yo creo que el tema tiene tres planos de análisis. A mí me corresponde el tercero. El legal. Claro, es el jurídico penal. O sea, el primero es si estaba bien o mal, capaz que es de, bueno, como ciudadanos, a quién queremos ahí, ¿no? Y entonces, yo creo que uno ahí tiene, ahí tenía dos grandes caminos. El camino de la regularidad formal, ¿no? El burócrata más cumplidor de la regularidad formal le dice en este momento a Víctor Hernández, sí, mirá, Víctor, yo tengo que el policía que estaba enfrente festejando su cumpleaños recibió el aviso de que habían escuchado tiros y, sin embargo, no accionó. No fue hasta el lugar a prestar asistencia, nada. Después, el encargado, el subcomisario, no preservó la escena del hecho. Permitió que los que estaban ahí entraran, salieran, se fueran, se fueran a su casa, volvieran, se bañaran. Al día siguiente había un montón de gente en la zona, revolviendo la zona, buscando casquillos. Un sinfín de elementos que, en la perspectiva ciudadana, los que están ahí, pero, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿De dónde va a haber sido? Si todo te dice que fue de ahí enfrente. Sigo con el razonamiento de lo que haría el burócrata más cumplidor en el caso de Charles Carrera. Entonces, ahora, Víctor, yo pese a tener todo eso, te tengo que decir, yo repaso la lista de personas que se pueden atender en el hospital policial y vos no estás en ninguna de estas. Y, además, repaso mi previsión presupuestal y no tengo ningún renglón que me diga que esta plata está por si algún día un civil recibe un disparo de un subcomisario que está festejando su cumpleaños. Por lo tanto, no te puedo dar nada, Víctor Hernández. Hacen un juicio al Estado, esperá, no tenés dónde quedarte en Montevideo, bueno, esperá en una esquina, sentado, sin poder caminar, no tenés cómo alimentarte tampoco y en seis años, fijate, si te fue bien y conseguís una indemnización, que te pague para atrás todo esto que sufriste. Bueno, ese razonamiento que a mí me parece tan condenable de punto de vista moral, si se quiere, o por lo menos no me gustaría, ese era desde el punto de vista administrativo irreprochable, era ajustado a la ley. Bueno, el segundo plano entonces es lo administrativo y el tercer plano es lo penal. Y acá, este es el único plano del que a mí me corresponde hablar, en realidad. El plano jurídico-penal, ¿no? ¿Quieren entrar ahí? Este es un poco más abstracto, más teórico, si no seguimos un poquito más correctos. Está bueno explicarlo porque una cosa que capaz que se confunde un poco en la conversación es que una cosa es lo que pasa en la órbita administrativa y qué pueden hacer o no los funcionarios públicos, los jerarcas como en el caso de Carrera y otra cosa es qué termina cayendo en el derecho penal, qué actitudes, qué acciones eventualmente tienen consecuencia penal, que son dos mundos que a veces se cruzan pero a veces no. Esta idea es un poquitito abstracta pero es la más importante para todos los casos de abuso de funciones. El derecho penal es fragmentario. Eso significa que de todas las conductas que están mal, si se quiere por llamar de alguna manera o que son contrarias a derecho en general, solamente le interesan algunas especialmente y esas las prevé en un delito y las sanciones. Entonces, esa es la explicación de por qué un montón de conductas que son contrarias a derecho, es contrario a derecho no pagar el alquiler e incumplir el contrato y capaz que yo llevo en un momento a acumular con el propietario de la casa donde alquilo una deuda de 400 mil pesos y eso no es delito. Sin embargo, si yo voy en el ómnibus y le meto la mano en el bolsillo y al que va la le saco 200 pesos, eso es delito. La explicación de eso es que el legislador recorta algunas conductas que especialmente le interesan que en algunos casos va por la magnitud y en otros no como este ejemplo que yo ponía y eso lo lleva a la categoría de delito. El código penal tiene una parte general que son disposiciones para todos los delitos y una parte especial donde se organizan las distintas figuras, los distintos delitos en concreto y se organizan en función del bien jurídico atacado. Entonces, tenemos en el bien jurídico propiedad y tenemos un bien jurídico que es la administración pública. Bien, ahí se intenta proteger el recto proceder de la administración pública. Bien, no se superpone el derecho penal con el derecho administrativo disciplinario con el derecho administrativo sancionador. Faltas en la administración pública en el sentido de apartamientos de la norma administrativa ocurren todos los días millones. Todos los días en todas las reparticiones del Estado hay cosas, cositas, pequeñas cosas que se hacen no enteramente conforme a la norma y eso no son delitos y no es delito de abuso de funciones. Concretamente con lo presupuestal todos los años el Tribunal de Cuentas observa cientos de miles de gastos. La observación es el renglón presupuestal número tanto dice que vos para este rubro tenías tanto y sin embargo gastaste más. Bueno, claro, gastó más, gastó en un fin lícito, gastó en algo que tiene que reiterar son cuestiones administrativas que a nadie se le ocurre decir que haya cientos de miles de abusos de funciones por año. Entonces el delito de abuso de funciones acá y como cuadra acá el derecho penal es una cosa que le interesan dentro de esas irregularidades solamente las que tengan determinadas características bien especiales que podemos centrar. Adelante. Vamos a centrar ahora. Como quieran. Antes quiero ir a una precisión porque la gente que está escuchando del otro lado capaz que esta última parte no la comprendió cabalmente pero sí entiende perfectamente que en este caso se podría haber aplicado esa máxima que se le adjudica Mujica de que lo político está por encima de lo jurídico y no necesariamente de forma peyorativa es decir acá se tomó una decisión política que pasa por arriba de los jurídicos vos tenías una vía penal una vía civil para para el caso de Hernández para poder digamos dirimir lo que le había sucedido la vía penal bueno este pasó el plazo y no se encontraron culpables la vía civil también fue otro camino recorrido donde se utilizaron argumentos que de alguna forma tocan con la vía penal y las dos vías que digamos tiene un ciudadano común para tratar de ir contra el Estado sin embargo acá se tomó una decisión política que de alguna forma erosiona la credibilidad si se quiere de estas dos vías porque da si vos tenés dos vías para recorrer y sin embargo viene una decisión política que te ayuda a saltearte una de esas dos vías bueno que sea para todos lo mismo no 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 la decisión política acá no lo ayuda a saltearse en ninguna vía de hecho la decisión política se toma en el año 2013 y en esa ocasión el juicio penal recién empezaban las primeras actuaciones y el juicio civil inició en el 2016 el juicio penal tanto el juicio penal como el juicio civil son absolutamente ajenos a charles carrera no no eso está claro absolutamente ajenos son las vías que cualquier ciudadano tiene que recorrer nunca lo citaron en ninguno de los dos procesos nunca lo citaron en ninguno de los dos procesos en ese entonces hoy día la víctima en el proceso penal tiene un poco más de participación en ese momento tenía un poco menos eh la 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 Víctor Hernández y su familia habrán intentado intentaron de alguna manera eh colaborar en lo que estaba a su alcance con el esclarecimiento de esos hechos en vía penal no lo consiguieron y después en el año dos mil dieciséis eh estando aún todavía con internación en el hospital policial y recibiendo los tickets iniciaron la demanda civil pero la decisión de carrera se toma la decisión del ministerio interior se toma tres años antes para resolver una situación de urgencia y que y que tiene dos patas pero que se sostiene el tiempo sí pero que tiene dos patas que son es importante que se entienda esto tiene una pata que es la acción humanitaria ¿no? es decir acá hay una persona en estas condiciones que no es eh liberalidad con cualquier persona no es ah vos sos un porque porque está está la voz que dice ah vos sos un generoso bárbaro con la plata del estado aparece cualquiera acá en la esquina y se te ocurre regalarle la plata al estado si tenés ganas de regalarle regalarle la tuya bueno no no es un cualquiera es una persona que hay una enorme cantidad de elementos que rompe los ojos que indican de donde provino la bala y hechos comprobados de omisiones de funcionarios entonces eh no es un cualquiera es es una persona que en es que tiene derecho a que el estado lo indemnice tiene derecho a que el estado lo indemnice lo que pasa es que las vías legales lo ponen te ponen a recibir una sentencia cinco años después hay alguien que está escuchando te podría decir tanto no rompían los ojos porque ni la demanda civil ni la indagación penal llegaron a ningún resultado pero hagamos un corte si te parece porque habías entrado en una línea de razonamiento donde vos decías la tesis que ponías era eh en todo caso el hecho de que haya habido algún apartamiento de lo administrativo no quiere decir que eventualmente eso implique una figura penal como el abuso de funciones entramos en eso si te parece entramos en eso y lo que quedó pendiente de esto último era el doble contenido de la decisión lo humanitario y lo económico bien es fácil desviarse conversando con Juan Manuel González Juan Manuel estábamos hablando de por qué esto para para la defensa de carrera para vos no configura como un delito ¿no? y lo que está puesto sobre la mesa concretamente es el abuso de funciones vos ahora vas a explicar que el abuso de funciones tiene distintas características que para vos no nos cumple capaz que hacemos así arranca por esa explicación y después nos vamos metiendo punto por punto y te hacemos la pregunta del caso bien como te parezca a vos Jorge dale el delito de abuso de funciones necesita tres elementos tiene que ser un acto de un funcionario público irregular ¿no? con abuso del cargo es decir no se ajusta exactamente a la norma administrativa tiene que ser un acto arbitrario y tiene que ser con una finalidad específica de perjudicar a la administración o a los particulares en este caso no es un acto arbitrario porque un acto arbitrario es un acto que persigue un fin espurio en este caso un acto que persigue el interés público o un acto humanitario como en este caso ya automáticamente deja de ser arbitrario entonces yo por eso señalaba que en el propio pedido de desafuero que no desconoce no rechaza la finalidad humanitaria bueno si no rechazamos la finalidad humanitaria entonces no hay delito porque el acto el acto arbitrario es un acto con una finalidad espuria no un acto que pueda perseguir un interés público o un acto humanitario como es este caso eso ya eso ya lo descartaría pero además nosotros tenemos que en el código penal todas las figuras se persiguen a título de dolo la excepción son algunas poquitas que se persiguen a título de culpa cuando lo dice el legislador expresamente y dentro de las que se persiguen a título de dolo que son todas algunas no alcanza con un dolo genérico de querer hacer lo que se está haciendo sino que se requiere es parte de la descripción típica una finalidad específica se llama una referencia subjetiva del tipo no me alcanza solamente no es que firmó los tickets y se consiguió la autorización en el hospital policial de forma culposa evidentemente no no me alcanza con que lo hizo de forma consciente sino que para ser delito tiene que haber todo eso estado reinado imbuido de una finalidad específica que en este caso es el perjuicio para los particulares o para la administración y en este caso además de que el delito ya estaba descartado porque no es un autor arbitrario acá no se persigue un perjuicio para los particulares lejos de ellos se persigue un beneficio para el particular creo que eso es claro más allá de alguna teoría conspirativa que ve lo que no se puede ver que ve cosas insostenibles es indubitable que se hace en beneficio de los particulares esas actuaciones y tampoco es en perjuicio de la administración más allá de que con una sola ya descarta porque es acumulativo el requisito con una sola ya descarta es en beneficio de la administración y acá conecto con lo que decía que la decisión tuvo dos patas la pata humanitaria y la pata económica la pata económica es la siguiente es el siguiente análisis situado en ese momento todo indica que al cabo de 3, 4, 5 años el ministerio del interior va a ser condenado a indemnizar a esta persona por el daño moral que sufrió por el daño emergente que sufrió por todos los tratamientos etcétera que va a tener que costearse por el lucro cesante que es todo el trabajo que perdió ingresos que va a perder en el futuro también entonces el hecho de darle esa atención en ese momento y de esa manera asegurarse que hace la fisioterapia va a ser que mejore mucho su calidad de vida por lo tanto disminuzca su daño moral el día de mañana cuando lo justiprecien en una sentencia por lo tanto que aumenten las posibilidades que algún día trabaje y no quede incapacitado de trabajar en cualquier trabajo para toda la vida y por lo tanto también disminuir seguramente su daño emergente en cuanto a todos los tratamientos que tenga que recibir a futuro si el día de mañana tiene un juicio pero cuando alguien le adjudique plata va a ser mucho menos de lo que hubiera sido si no hubiera pasado nada exactamente lo que todo indicaba en ese momento que 5 años después al tomar esta decisión 5 años después para decirlo lo más fácil 5 años después llegaba una sentencia mucho más barata que si no se tomaba esa decisión en casos análogos el Estado hace lo mismo en las dependencias un asterisco de esto conforme con toda esta línea que estoy planteando al defenderse en el juicio civil el Ministerio del Interior que arranca el juicio en el 2016 pero termina en el 21 no me acuerdo la primera instancia creo que sí plantea en todo momento que si hay una condena que se descuente todo lo que ya te pagué es decir están apuntando a mantener este razonamiento tomaron en cuenta pará y te llevo un poquito más para atrás pero pará Jorge me tenés saber o sea existen digamos casos parecidos casos parecidos donde el Estado ante la eventualidad de que la justicia falle en contra ya lo vas atendiendo al perjudicado o sea alguien que fue perjudicado por el Estado ya sea por la policía o por un accidente laboral en un vínculo laboral con el Estado lo que sea y dándole tickets la figura de 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 hacer pagos a cuenta que después se descuentan en un juicio civil posterior existe convengamos que esto que pasó es una cosa absolutamente excepcional yo no te podría decir que pasa todos los años que una persona recibe un disparo no pero los juicios civiles contra el Estado de haber y muchos y que incluyan por ejemplo digamos lesiones y que esa persona de mientras que está en el juicio tiene que tener atención en salud o tiene que costearse su vida existen casos similares porque acá tenemos lo que parece llamativo es la singularidad del caso es decir el Estado determina que a esta persona que creemos que fue víctima del Estado la vamos a ayudar y aparte otras cosas la vamos a ayudar porque después va a venir un juicio civil que nos va a hacer pagarle plata entonces ya vamos adelantando parte del pago bien el caso es absolutamente excepcional es excepcional por lo que pasó y es excepcional porque además de lo que pasó en cuanto al disparo y que el Estado hiere a una persona es excepcional porque porque le perjudican no es solamente esto es un poquito más complicado y tiene incidencia en el juicio civil de por qué lo perdieron no solamente le perjudicó la espalda el Estado ¿no? la espalda la columna perdón no solamente le es que esto no hay certeza de que fue un funcionario policial el que disparó entonces es importante claro pero vamos a suponer que sí no solamente le dañó la columna sino que le dañó su derecho a reclamar eso es lo que le dañó le dañó su derecho a reclamar yo le pongo un ejemplo bien sencillo el día de mañana yo voy por la calle tengo un accidente de tránsito ¿no? me atropella un ómnibus yo salgo de ahí inconsciente capaz que estoy un tiempo en coma me llevan al CTI un hospital seis meses después me recupero y digo che quiero hacer un juicio bueno perfecto está el informe que hizo policía científica está que en el momento detuvieron al que conducía el ómnibus que me atropelló le tomaron una declaración le hicieron la prueba de espirometría vallaron el lugar para que nadie entre tomaron las huellas para después poder saber a qué velocidad venía etcétera etcétera mi derecho está cuidadito en una cajita para que yo lo reclame el día que quiera acá le perjudicaron su derecho porque cuando fue a reclamar no tenía nada ese es el punto que la suprema corte de justicia en el juicio civil le dice a Hernández vos reclamaste mal porque vos reclamas porque dice no hay nexo causal entre todas las omisiones posteriores al disparo y tu lesión en la columna lo que hay es nexo causal es entre las omisiones posteriores y que vos y que vos no tenés y se te dañó tu derecho no tenés como como ganar te llevo un poquito para atrás porque no es abuso de funciones para vos una de las cosas que dijiste es no es arbitrario porque no persigue un fin espurio explícalo un poquitito mejor eso porque yo o sea indonancia del derecho absoluta arbitrario uno entiende que es una decisión tomada por la voluntad de alguien sin un respaldo uno mira el caso desde afuera solamente sabiendo lo que significa arbitrario de la RAE y dice bueno es arbitrario porque decidieron asistir a un tipo que no tenía pruebas de que su herida fue efectivamente una herida de una bala policial que apareció teniendo tanta gente que podría presentarse el día de mañana y decir yo también fui víctima de violencia policial porque lo elegiste a él y no a otros no es arbitrario porque termina siendo una decisión que no tiene un fundamento técnico no apareció un informe de alguien diciendo no bueno de todos los casos que hay en el estado que revisamos tiene que ser este por esto 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 no arbitrario es mucho menos que todo eso o sea son mucho menos los casos de arbitrariedad que todo eso creo que vos lo planteas en términos de justicia es decir por qué a otra persona que estuvo en una situación similar no no porque lo elegiste a él esa es la pregunta ¿cuál fue tu criterio para elegir a esta persona? bueno en ese momento se eligió a esa persona porque se presentó ese caso con esa singularidad y porque hay que ver en cuantos casos por ejemplo a la institución nacional de derechos humanos le exige me imagino que la institución nacional de derechos humanos exigen algunos casos y otros pasarán bajo radar y no le exige a ninguna institución que tome medidas pero a esta se lo exigió a esta se lo exigió y se tomó la medida que vos me digas que desde un punto de vista de justicia puede haber personas que también fueron dañadas y sin embargo no recibieron estas prestaciones porque el caso tuvo otra y posiblemente sí pero eso es mucho más amplio y no entra dentro de la nota de arbitrariedad que exige el código penal que exige un acto que tiene una una finalidad espuria no simplemente que pueda no estar haciendo la decisión más justa del planeta ahora yo entiendo esa línea de razonamiento ahora y cómo aplica en función de si apelamos a que hubo un fin humanitario ahora también cabe la hipótesis de decir bueno esto se hizo en realidad no para para encubrir a la policía la atención a estas personas sino para desactivar la eventual demanda civil ya sea para evitar costos mayores o para evitar un costo político porque recordemos el Ministerio del Interior siempre estuvo en el ojo de la tormenta en ese pedido especial estaba bajo en el ojo de la tormenta y acá tenías eventualmente la convicción de que había funcionarios policiales que habían dejado para en silla de ruedas a una persona ahora porque lo que pasa con la cronología es que una vez que se presenta la demanda civil en el mismo momento cesa la atención con lo cual vos podrías decir no en realidad la atención nos estaba dando eventualmente para a cuenta de una posterior demanda civil la atención cesó en el momento que se presentó la demanda civil y entonces ahí el argumento ahí si estás perjudicando a alguien porque le estás dando la atención para evitar que una persona aplique un derecho a reclamar algo que vos entendés que le corresponde eso tiene una explicación muy clara y muy concreta pero hay dos partes como mencionas la primera es como que porque esto se ha sostenido también es incorrecto es decir que estas prestaciones se le dan de forma de evitar el reclamo civil no bueno no es decir que cuál es la evidencia que abona esa tesis en qué momento alguien le dijo a estas personas esto está supeditado a que ustedes no le reclamen al Estado porque si le reclaman al Estado cae no lo que vos tenés para ver es la cronología vos sabés y ahora te explico y ahora te explico la cronología la demanda civil dice este disparo me lo dieron desde la casa del comisario porque en toda la cuadra no había nadie y el subcomisario porque además estaba haciendo una fiesta porque además sentí arma de fuego porque siempre hacen lo mismo porque cuando quedé tirado en el pillo apagaron todas las luces etcétera para convencerte te cuento que el Ministerio del Interior me dio atención me viene dando atención y ticket como diciendo más claro échale agua y fundamenta lo que es la teoría del acto propio es decir si me estás dando atención es por esto el Ministerio del Interior contesta vos estás de muy mala fe porque nosotros te estamos dando atención el Ministerio del Interior que no tiene nada que ver con Charly Carrera nosotros te estamos dando atención porque estamos actuando con profunda empatía con profunda solidaridad de forma altruista de forma humanitaria y vos eso lo interpretás erróneamente para para decirme que yo estoy reconociendo responsabilidad yo lo que hice fue de momento que vos no te estés pudriendo en la calle básicamente lo que le está diciendo el Ministerio del Interior entonces hay un informe interno del abogado que contesta la demanda a un superior que dice sugiero que se corte esto porque lo están usando como un fundamento de nuestra responsabilidad así que sugiero que se corte esto y una jerarca dice sí, ok cortemos esto igual hay una incongruencia en la decisión porque a la vez que le estás dando la atención de personas diferentes pero la institución es la misma bueno y antes que esa incongruencia la misma institución es la que está diciendo en un expediente esto es humanitario esto es altruista esto es de buena fe profunda solidaridad profunda empatía y en paralelo presenta en instancia penal en fiscalía una denuncia por un abuso de funciones porque dice que esto es un acto arbitrario que persigue un fin espurio pero como persigue un fin espurio si es de profunda solidaridad y empatía y etc etc Juan Manuel estás hablando ya en este periodo de gobierno en este periodo de gobierno digo sí está bien aclarado porque en el periodo de gobierno anterior estaba pasando lo contrario vos le diste la atención y a su vez empezaste la demanda civil cuando la recibiste en 2016 accionando diciendo que no no tenías una responsabilidad pero ya en este periodo de gobierno esos argumentos de juicio civil se mantienen se mantuvieron hace un alegato final donde sigue insistiendo con esto y seis meses después o tres meses después del mismo ministerio con las mismas autoridades está sosteniendo una cosa totalmente incompatible en la vía penal ese es el argumento de los argumentos más fuertes que tienen ustedes en la defensa esa incongruencia a ver la verdad es que alguien dijo por ahí también la verdad es que lo que diga el ministerio del interior esto habla de la mala fe con la que está operando pero lo que diga de las acciones bueno no determina en su esencia la mala fe con la que está operando el ministerio anterior esta administración bueno es que está sosteniendo concomitantemente dos cosas absolutamente incompatibles pero es lo mismo que venía pasando en el periodo anterior es el punto no porque en el periodo anterior no había habido denuncia penal no hubo hubo proceso penal en relación a pero no tuvo que no participó en el ministerio pero le diste atención bajo el entendido de que tenías que hacer una acción humanitaria porque eras responsable y a su vez cuando empieza la demanda civil en el mismo periodo de gobierno o en realidad en el otro pero del mismo color político vos entendías que no tenías responsabilidad y por eso la demanda civil la estabas cuestionando no una cosa una cosa es decir de momento se toma esta decisión otra cosa es porque entendías que todo apuntaba hacia ahí entendía que todo apuntaba hacia ahí porque si el interior interior no tenía nada que ver no debía darle atención porque no le da atención a cualquier persona pero el ministerio del interior dice todo indica que hay responsabilidad después en el marco de un juicio hay que cuestionar y tienen que aparecer pruebas e incluso los propios funcionarios del ministerio del interior tienen que hacer esa defensa y el día de mañana pueden ser cuestionados si no la están haciendo es de manera preliminar que toma la decisión de hecho entre los fundamentos se dice que esto se le da hasta que se esclarezca lo otro porque todo esto ocurre en el medio que se hace una pericia se cuestiona el resultado de esa pericia se hace otra pericia nadie sabía lo que iba a terminar pasando y me pareció que vos en algún momento nombrabas también el juicio penal el juicio penal del ministerio del interior es totalmente un tercero que nunca participa el juicio penal proceso penal anterior es el juez instructor que está investigando que cambian muchas veces el juez de ese juzgado muchas veces en determinado momento lo denuncian el ministerio del interior lo denuncian los imputados digamos los policías llamémosle porque cuando se presenta la demanda civil acceden al audio y a partir de ahí hacen una denuncia penal entre otras cosas por falso testimonio que se archivó yo no le creo complicar con eso porque se archivó y murió ese tema tenemos que ir cerrando con Manuel cortito una cosa y tengo que leer una aclaración que es lo lindo de hacer este tipo de notas sobre casos que llegan personas que después te mandan para hacer aclaraciones una pregunta Charles Carrera en sus salidas públicas ha hablado por ejemplo de su trabajo con la investigación sobre Catunasi la denuncia lo dijo en sus videos que puso en redes sociales por ejemplo que había luchado incansablemente por este tema también dijo que lo habían perseguido ustedes en la defensa de Charles Carrera ¿entienden que esto es una persecución política? no me corresponde a mí ni hacer esa valoración hay una valoración que sí corresponde porque tiene que ver con algunas acusaciones por lo menos mediáticas que decían que lo que se ha hecho con Hernández tenía que ver con cierta simpatía política de él bien te agradezco la pregunta sí ese punto lo descarta el propio Víctor Hernández y su hermano Daniel en la investigación en Fiscalía donde dice que no que en algún momento mucho tiempo antes frecuentó alguna vez un comité de base del MPB pero que mucho tiempo antes de esto ya dejó de comulgar con esas ideas y por lo tanto se alejó del MPP mucho tiempo antes de que esto ocurriera no fue un favor político pero militante no pero eso es que no lo sostienen los propios militantes las propias víctimas los propios denunciantes no lo sostienen las propias víctimas creen que Carrera hizo todo esto que les consiguieron esto para encubrir lo que no logran explicar es para encubrir que y si hubieran encubierto algo que es lo que lograron o que es lo que no hubieran podido encubrir si ellos no se les daban atención porque perdón ahí si habría abuso de funciones a tu entender si estabas beneficiando a un militante evidentemente no sobre todo si estabas encubriendo si si estás generando todo esto para tapar y para impedir el acceso a la justicia es clarísimo lo que pasa que esas son todas teorías que no tienen ningún sustento y se se tropiezan entre sí y se caen todas entre tantos fantasmas que 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 ven este los hernández yo tendría el mismo o más veneno que ellos si hubiese sido víctima de una situación de este tipo no tan injusta pero entre tantos fantasmas uno es que en esa en esa grabación este clandestina que le hacen a una reunión Charles Carrera le dice vayan a ver un abogado vayan a ver un abogado y no sé si es en esa instancia o por ahí pero se les recomienda una institución que es Giel Sur y se empieza a encargar de esto el abogado de Giel Sur de forma totalmente gratuita honoraria haciendo lo que puede lo que está a su alcance termina renunciando al patrocinio y entre tantas teorías conspirativas una es que les recomendó un abogado como para perjudicarle su derecho un abogado que no hizo nada para perjudicarle su derecho ese audio vos lo escuchaste ¿no? si claro y otra teoría conspirativa incompatible con esa que la escuché también en algún momento en la comisión investigadora por ahí es que fíjense que charles carrera está incitando a la gente que le haga demandas al estado entonces ¿cuál es? o le incita a la gente que le haga demandas al estado o le recomienda a un abogado que le perjudique el derecho esa es la tesis en todo caso de quienes estaban investigados ¿no? la tesis de quienes están ¿cuál? decís la que se está incitando a que se le haga juicio al estado investigando los que estaban investigando dijeron es un jerarca que está incitando a que se le haga juicio al gobierno no es un jerarca que está frente a una situación de profunda injusticia que sabe que tiene que actuar en el marco de un estado de derecho dice yo no te puedo conceder la indemnización que vos te mereces no te puedo dar el daño moral que vos te mereces el daño emergente que vos te mereces el lucro de santo que vos te mereces hace un juicio hace un juicio de esa forma si te vamos a poder pagar una sentencia que vos te mereces de momento no te podemos dar eso de momento para el titular no te saco la frase charles es la verdadera víctima de todo digo porque después tengo que pensar como titular la nota una aclaración que me llega yo creo que si cuenta Nico como posible titular no porque hijo yo creo que si en su momento esto me lo manda la gente de serpaj en su momento sacamos un comunicado te lo voy a pasar pero aclaramos que no solicitamos expresamente una atención en el hospital policial no no está claro una aclaración que me hicieron de serpaj que habían hecho la comunicación como la describiste pero que no piden explícitamente que sea en el hospital policial está claro yo lo decía respecto a la institución nacional de derechos humanos que exigió medidas no y que no especificaron y que desde ahí el sur la versión que se planteó en una reunión que así me lo transmitieron a mí se dio en un clima hablando en criollo en un clima tenso y de pesado así me lo dijeron era háganse cargo háganse tienen que hacer cargo de esta persona se tienen que hacer cargo porque esto es responsabilidad de ustedes no le indican de qué manera porque no conocen qué medidas pueden adoptar pero le dicen háganse cargo a veces no se argumenta alguna que alguien tenga medio pesado no no pero sí fundamenta el espíritu al vestir del interior no le dan los ponchazos a nadie no no pero sí fundamenta que el motivo de la decisión es humanitario eso está claro y no es para encubrir nada bien Juan Manuel González muchas gracias por estos minutos te recibimos en cualquier momento con el otro gorro con el gorro columnista muy bien gracias a ustedes por la invitación Fácil de viarse 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 Fácil de viarse